Dale 3, loco se pierda, y puede meter la mano, y puede meter el brazo, y estire el brazo, y estire la mano, y estire el brazo, y estire la mano, y estire, y estire, y estire, y estire. Allá en mi lado, en otro lado, y lo dijo Willy, y lo dijo Willy.